Canal patrocinado por GeroSup Compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback Para un 3% de la devolución de tu dinero Un saludo Hola buenas a todos, buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Viernes 13 El videojuego, lo de siempre, vamos a ver que tal sean las partidas De ahí gente, ya sabéis si os mola el video No sabéis de apoyarlo, como es el icazo Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor De este juego por el canal y nos vemos durante el video Como digo siempre, hasta ahora Bueno gente pues empezamos partida Con el Jason Cabeza Almendra, claro que si Locos, vamos a ver que tal, este es lo malo que tiene Es muy poderoso En cuanto a poderes y tal, pero en cuanto a cepos Es una mierda, solamente tiene 3 Vale, el primero va a ir al teléfono Y el segundo al coche Obviamente El tercero Pues no se si guardármelo o que hacer La verdad, es el de dos plazas Vale Pues yo diría De plantarles uno aquí en la puerta del coche Y otro en la puerta del otro coche ¿Sabes? Vamos a romper aquí esta puerta Hay que ser muy Estratégico con este Jason Y nos vamos Al otro coche Que lo tenemos ¿Dónde? Por aquí abajo Y aquí pues más de lo mismo Uno en la puerta Y ya no tenemos cepos Así que veremos Locos ¿Qué tal será? Esta es la casita de Jarvis Y la electricidad La tenemos por aquí Habría que cortarla ya Mira el pavo este aquí ¿Qué hace el loco? ¡Fabila! No le voy a matar Porque está FK Y no tiene gracia ¿No? Eso es Vas pillando un poquillo De pinchetes También empieza con pocos pinchos Y demás Están en mi casa Ok Te veo Ahí llevas una Menuda se ha comido Según ha salido Por la puerta Loco Ya puedes correr Vanesita Amiguita Ya puedes correr Porque se te vienen Tortas Vale Está por ahí arriba Hay que herirla primero La veo ¿No tiene estamina? Sí, sí la tiene Vale Vamos a usar el mapa Voy a guardar el shift Vamos a usar el mapa ¡Oli! ¡Oli, oli! ¡Oli, oli! Cuidado, eh Creo que sale ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Perdona? O sea ¿Se puede esto en las puertas? ¿Y no me he enterado? Eso lo quitaron, locos La segunda es que me pasa, eh Pero yo creo que es un bug Vale, salió Uh, no es esta No es esta, locos No es esta No es esta, friends Hay que pillar a la otra, eh Cien por cien Está por aquí Se ha escondido, locos En esta casa Porque no la he visto salir Está por aquí escondida Debería, eh Si no, ¿tú de qué? ¿Dónde ha ido? Esa no es Y este es Adam No, este no es Adam Este es el petardos Vale, y esta está reparando aquí Telefone No, la esta La electricidad Hay que tunelear a esta Y matarla, eh Ya del tilón Volve a salir, ¿no? Let's go Qué cerca, locos ¿Estamos? Dale Oh, no llegué, tío Ahí Ahí, dale Dale a la ventana, loco Ahí Madre mía, tú ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando con los golpes, tú? Me atraviesa las puertas No me rompe las ventanas ¡Que des a la ventana! ¡Que des a la ventana, loco! Ahí estamos Puerta 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 Se acabó Pinchete Vale, perfecto Ya he perdido el pincho, eh Nice Me vas a tunear ahora ¿No? Se ha hecho caquita Vale, seguimos tuneleando a esta, tía, eh Fijaros que ha ido otro A por el A por el jersey ahí, eh Antes Uy, loco, si te engancho Te destruyo Ahí Creo que está herida, eh Eso es Vale, tiene spray Seguimos dando Let's go Vamos haciendo el tour de puerta, si no hay problema Te ha salido una vez, pero Difícil que te salga otra, amiguita Vamos La ventana, la ventana Ahí Hay que intentar quitarle vida, locos, eh Como sea, poquito a poco Hay que intentarlo Vale, abrió la ventana de atrás Pillamos pincho Y let's go Vete, eh Uy, si te doy, amiga ¿Ahora qué? ¿A qué le querías hacer el lío? Torrija Al lobby Let's go Vale, ahora hay que ir A otro cepo, eh Que han saltado Y diría yo que es El del coche Saltado en el del coche Y este está herida Vale Vamos allá ¿No salta por la ventana? ¿En serio? Que raro juega esta peña, eh Está aquí dentro Escondida, tú Y otro arriba Al loguito Se te viene Dale ahí ¿Me la he cargado? ¿Qué ha pasado aquí, locos? ¿Estáis viendo esto? ¿What? What the fuck Tú, se me ha bugue... ¡Hola, chaval! Pero tremendo bug Tú, ¿me vacilas o qué? ¿Qué está pasando aquí? Si está muerta, realmente Está muerta O nada Doble puntuación ¿Sabes? Vale, está en el otro coche, eh Vamos para acá Ah, no Están aquí arriba En la electricidad, locos Mierda No llego, eh Let's go Quieren llamar a Jarby No sé para qué Sinceramente Porque ya no hay Sweater que valga Amiguetes Let's go ¿Qué lleva? Lleva llave inglesa ¿Me pone a vacilar? ¡Venga! ¡Ven a pegarte! ¡Ven a pegarte! What the fuck No salta No salta, locos Lo suyo, lo ideal Por eso juegan raro Lo ideal hubiese sido Que ahí hubiese saltado Por la ventana Como ha hecho el otro Y le pillábamos de frente ¿Sabes? Vale, teléfono ¡Holi! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que te la llevas! Let's go Todo esto es por tener pocos cepos ¿Pero cómo no la cogí ahí? ¿Hola? Buen intento, locete Pero va a ser que no Vale, cuidado con el teléfono, eh Porque van a ir al teléfono seguro Lo otro que suena es la electricidad Vamos a esperar a tener el shift Ah, no, pues entró dentro Todo esto es por tener pocos cepos Locos ¿Lo estáis viendo? Es que sufres un huevo Un huevo La falta de cepos Estaba aquí arriba, creo, ¿no? Míralo Me esconde en un armario el parguelita, tú Me mofo, tú Vale, ya habrán llamado a Jarvis seguramente, eh Probablemente Vamos a hacer aquí el 4 No te crees que vas A mi hija Venga, fuera Buf ¿Cómo tiene que doler eso? Y Boom Rayita en medio Brutal, eh Como nos colamos ahí por la rendija de la puerta Brutal Justo, ¿veis? Está ya arriba Pero bueno Mejor Más puntos Aquí no hay puerta ya Ok Y vamos a volver para acá Vale, el teléfono Sigue reventado Ok Perfecto Perfecto Vamos rompiendo todo esto de aquí Tú, fuera Igualmente Me la podrían haber leado muchísimo Porque me ha entretenido un montón El pavo de Del jersey Y han tardado la vida, eh Eso que solo tengo tres cepos Y hay trampeado solo en las entradas de los coches O sea, te cagas Vale, están por esta zona de aquí Let's go Se acabó ¿Dónde te crees que vas, amiguita? La guillotina La guillotina Boom Dios Let's go ¿Quién más? Me queda uno solo, ¿no? Estaban esperando Había visto que se han ido todos en maratón Estaban esperando que muriese su 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 coleguita ¿Sabes? Y me queda el Jarbas Igual está escondido, eh Pero bueno, no me queda mucho Para tener ya el modo Rage Vamos a volver al teléfono Ajá Entró Las Jarbas igual Hay que intentar herirlo, eh Vamos rompiendo absolutamente todo Absolutamente todo, locos Con la intención de reventarle La salud Poquito a poco Despacito Suave, suavesito Romper puertas y demás Para poder entrarle con el shift ¿Sabes? He puesto un cepo en la puerta ¿En serio? Vamos a coger por aquí otro pinchele Perfecto Y la otra puerta Está en el baño, yo creo, ¿no? Miramos Sigue aquí Vale Vamos a hacer una cosa A ver si Uy, a ver si le Digo, a ver si le bloqueo la puerta, locos ¿Sabes? Pero no hubo suerte Lo bueno que ya no tiene pinche Mira como corre ahora El valiente Ha perdido la escopeta Y todo, tú Gis Ok Pues seguimos Es hombre muerto, eh Literal Es hombre de ad Se ha escondido, tú ¿En serio? ¿Me va a tirar, loco? ¿En serio te has escondido? Jarbas ¿En serio? Ya aspiraba más de ti, eh, loco Vamos a ver Aquí no está Está en el de aquí dentro Hasta luego, Jarvis Gis Muy buena Madre mía Un Jarvis escondido es en los armarios, locos Lo que me faltaba Siete de siete Gis Lo han intentado Pero bueno Este Gis No es lo que os digo Me gustan mucho los poderes Pero en cuanto a cepos, tío Está súper limitado Tres cepos, locos Con tres cepos Es que si quieren hacerte el lío Te lo hacen Y porque lo han hecho fatal O sea, en lo que yo he estado siguiendo Al del jersey Me podrían haber reparado Un coche mínimo Y el teléfono, ¿sabes? Pero bueno Al final se puede hacer algo, ¿no? 1810 Partidaza, gente Gis Bueno, gente Me partía con el bueno de Chad Vamos para allá a ver qué tal Vamos a marcar por aquí La sofa Pillamos esto por aquí He visto ya también un spray O sea, que vamos a pillar lo del tirón Por aquí Una chita Perfecto Y vamos viendo, locos A ver qué encontramos Vamos a cruzar por aquí arriba A ver si podemos llegar al campamento Que hay aquí arriba justo Y pillarnos una navajilla Aunque no tiene pinta Porque hay dos compis ya O sea, que vamos a A registrar esta casa Y nos vamos en otra dirección Mira, las llaves del coche Las vamos a dejar aquí Tiradas Marcaditas también Nada por aquí Nada por allá Vale Pues nos vamos Vamos a ir en esta dirección Hacia otro campamento El cual Ya lo he dicho en más vídeos Pero la gente no tiende a ir a revisarlo Y por eso mismo Pues podemos encontrar Quizá Una navajilla, ¿no? A ver, aquí hay spray Hay spray Pues para mí Vale Vale Y aquí, loco Aquí estuvo Jason, ¿eh? O eso O alguien que saltó por la ventana ¿Dónde está Jason, loco? Aquí al lado, ¿eh? ¿Dónde? Ah, mírale Se cargó a alguien, ¿eh? Kakata Ahora ven Y rompe la puerta Campeón Vamos a pillar el bate Yo creo Para gastarlo antes Se cargó a uno aquí, ¿eh? Vamos, Jason Eh, ¿dónde vas? Loco Cuidado Cierra Acatado Acatado Pum Let's go El hacha está aquí en el suelo Vale Eh, me ha dado, ¿eh? Ojo Que no, que no Que hay un muro invencible Ahí no me vas a dar Cuidado 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 No juramos Este personaje es que es brutal, ¿eh? Porque Eh, como estáis viendo Los golpes Duran un montón, ¿eh? Uso mapa Está por aquí fuera, ¿no? ¿O qué? ¿No? Se ha pirado Vale, vamos a pillar el hacha ya Y hay que intentar llegar gente al campamento al que íbamos desde un principio ¿Qué es este de aquí? Vamos a quitar toda la partida, realmente, ¿eh? Parece que quieren montar el coche de dos plazas Así que, bueno Vamos a movernos para acá Vamos a intentar pillar Pincele Esperemos que lo haya Y ya nos aseguramos la partida, ¿sabes? Aquí os digo A los que juguéis viernes 13 Mirad siempre, locos En este mapa Porque la gente no viene ¿Veis? Tenemos un spray Y una puñetera navaja ¿Sabes? No siempre Tenemos esta suerte Pero casi siempre sí ¿Sabes? Ya está Ya estaría Let's go Yo diría que ya tenemos la seguridad de la partida, ¿eh, locos? Veremos a ver Veremos, veremos Hay que tener cuidado con este Jason, ya sabéis Quita mucha vida cuerpo a cuerpo Así que, a ver Tiene que estar aquí por narices Porque están aquí todos Bueno, este va a tocar, ¿eh? ¿Dónde está Jason? ¿Por los de arriba? Debería, ¿no? Estar aquí Hola ¿Dónde ha ido Jason, tío? Vamos a entrar aquí a reponer esta mina ¿Dónde puñetas ha ido Jason, locos? ¿Hay un pago encerrado en el baño? No Decía yo, locos Lo que me faltaba ya por ver Vale Pues nada A buscar a Jason No sé qué hace Plan, ha huido Y... Y no ha vuelto, ¿eh? Aquí, aquí Ha vuelto, ha vuelto Está trampando el coche Se va con pinto Se ha llamado a poli, loco Bueno, vaya forma de poner cepo esto Vaya forma de poner cepo, loco Me está mirando, ¿eh? Ponela, ponela Buena Darle, darle Cuatro minutos hay que aguantarla Bueno, cinco Claro Bueno, bueno Ese bate igualmente le queda poco, ¿eh? Le queda poco ya para acabar, ¿eh? A ese bate Porque es el que hemos usado nosotros antes Está huyendo el pavo, ¿eh? Literal Literal Te doy Cagón Como huye Vaya tela, tú Como huye Vamos a pillar de aquí mapa Y a buscarlo Yo diría que se ha ido Se va No donde hay gente Sino A la otra punta del mapa Para que no le pegue, ¿sabes? Porque, ¿veis? Aquí no está O está en este coche de allí O está en ese coche de allí ¿Sabes? Si no es que el pavo es tan cagón Que coge y se le esconde What the fuck Vale, ya le han arrancado el coche este Guay Mi madre Pues se ha cargado a tres con la tontería, ¿eh? Míralo Se cargó al de aquí Al de aquí adelante Vamos a ir subiendo para acá Porque igual intenta Parar el coche, ¿no? Quizá No, se le va, se le va Vale Vamos a ver qué pasaba en este coche Porque en este coche Estaban intentando repararlo Igual está ya reparado Lo único que falta es arrancarlo De hecho le han arrancado Y todo Vamos a intentar arrancarlo, loco Si recogiera Algún compi Se le cargó ahí, ¿no? Madre, le ha reventado la cabeza O sea, le ha cortado la cabeza literal Estoy bugueado, ¿qué pasa? Vamos, entra ahí Vamos Intentar recoger a toda la peña Posible Ven, hasta luego Vamos Vamos a recoger a los de adelante Porque este parece que no se mueve de la casa Eso Vale, va a usar el mapa, eh Cuidado A luego Y me da un hachazo el pavo, ¿sabes? What the fuck Muy buena, locos Y queda un minuto Para que se pide el último que queda, eh Yo intenté llevarme a todos los de la partida Pero ya habéis visto que no salía de la casa el pavo O sea que Hasta luego, ¿sabes? Mira, salió Jarvis O sea, el que quedaba era Jarvis, ¿o qué? 48 segundos, ¿eh? Vale, llega el teléfono El pavo Nos hemos ido un montón, ¿eh? 5 Nos hemos ido Este debe estar esperando a... A que llegue la poli, ¿no? Todo muy tranquilo, aparentemente Y este ni se mueve, lol ¿Qué hace? Ahí, ahí Vale, le tienes ahí, ¿eh? Le tiene ahí cerca ya 6 5 4 3 2 1 Poli Vamos a ver en qué salida No parece que en esta, ¿eh? En la otra Vale Vamos, loco Quedan 9 minutos igualmente de partida ya, ¿eh? ¿Quién es el pavo que pone los cepos delante de las puertas? De las casas, pero por fuera, tío Mi madre, tú Este está yendo hacia... Hacia la poli, pero... Sin pensar mucho, ¿eh? Ya está cansado Yo creo que palma, ¿eh, loco? Veremos A ver, tiene una navajilla de Jarvis siempre, pero... Veremos Está reponiendo estamina Va a morir, ¿eh? Os lo digo que muere, tú Os lo digo que muere Este Jason quita muchísima vida cuerpo a cuerpo Como le enganche cuerpo a cuerpo y cansado, muere No tiene estamina ya, ¿eh? Sí, vale, sí tiene Igual se salva Ya no tiene Ya no tiene Ojo Sif Le engancha, ¿eh? Le pilla, le pilla Os lo he dicho Os he dicho que... Bueno, porque ha sido tonto y le ha pillado del cuello, ¿eh? Igual por eso se salva Míralo Llega a darle cuerpo a cuerpo Y lo mata, locos A puntito Estuvo En fin Giggies A ver cuánto hemos puntuado A ver, a ver, a ver Y... Casi 130 ya, locos 1220 Bueno, bueno gente Es partida con el bueno de Jason Vamos para allá a ver qué tal se nos da esto Let's go Ya sabéis que estamos jugando con mi Jason preferido Y esta vez con una ermita Que es del Jason de la anterior partida Concretamente Que nunca la había usado con este Jason Así que vamos a ver qué tal Está el teléfono aquí en el taller Vale Vamos a ir poniendo por aquí cepo Dale caña Dale caña Eso es Ok Y aquí tenemos el cochecito El cual Ya sabéis el ritual, ¿no? Uno en la puerta Otro en la batería Y ahora Al de dos plazas El cual Vamos a poner uno en la puerta Simplemente A ver qué tal Perfecto Vale, no hay nadie cerca Hay gente en la casa Diría yo que dos Ajá Hay dos pavos en la casa Otro por aquí delante Están todos juntos Vamos a silenciar un momentito A ver, ¿no me deja silenciar o qué? Ahí Pesados, tío El Slash a la hay que silenciarle también, ¿no? ¿Se comeron un cepo o dónde? Vale, el coche Vamos al coche Ahora silenciamos al torrija este Oli Muy buena Vaya Estás jodido, friend Los dos, además Tú por aquí Fuera Y ahora por el otro, ¿eh? Del tirón Tampoco tiene escapatoria Vamos a silenciar ahora el pavo este Madre mía, tú Silenciar Que lo silencies, loco Asco de juego bugueado, ¿eh? Madre mía, tú Que lo silencies What the fuck Madre mía, tú Ya tenés que estar escuchando al torrija ese toda la partida Ridículo Que lo silencies, loco No me deja silenciarlo, tío Muy buena Claro que sí Venga Ejecución bugueada Madre mía Buenas pistas, ¿eh? Buenísimas pistas, loco Claro que sí Bueno, parece que algo malo ha ocurrido, ¿no? Suficiente Vaya tela Silenciar, por favor Déjame silenciar a este pavo, tío Por favor Por favor Nada, no hay No hay Dios que silencie Lamentable Vale, vamos a tener a puntito ya el Stalk Así que veremos Nos queda un cepo Todo lo demás está intacto El de la puerta está intacto Y aquí se ha quedado un poquito separado O sea que Podemos poner otro Perfecto Vale, aquí tenemos gente Así podemos pillar al pavo ese, loco Lo matamos y así dejamos de oírlo ¿Sabes? Bueno Vale, si no puedo silenciarlos Toma, en la boquita ¿Te ha gustado? No, ¿verdad? Tú fíjate Tú fíjate Vaya estrategia No puedo ejecutarlo Ahora Poquito a poco Vamos acabando con ellos Seguimos No quería cogerla porque estaba Jarvis aquí Iba a intentar reventarme ¿Ahora dónde está el pesado este de turno? Venga, otro menos Vale, este es el otro Este es el otro pavo que hay que cargarse Pesado es, tío Como dio la peña que se intente hacerla graciosa, tío Cállate la boca, pesado Que pesado, tío Y es que no le puedo silenciar, locos Vaya tela, eh Venga, venga, tunear, tunear Vamos Tunear todo lo que queráis Ahora poquito a poco voy a ir despachando uno a uno Vamos Todo lo que queráis Qué tonto es el pavo, tú No quieren tarpillarlo, eh Como sea y cuando sea Cuidado, eh A este lo herimos Y lo vamos a matar directamente, eh Directamente Oh, se curó, locos Cuidado El pazo Poquito a poco Vamos, ya no hay hacha que valga Go, 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 lo que queráis Poquito a poco vais a ir cayendo Hola Jason, buen día que te has ido ahí Vamos No No ¿Por qué te mataste a tu puta... No, Jason No, Matthew McConaughey No, ahora me ocupo de ti, no te preocupes No te preocupes que ahora me ocupo de ti A por él Pinchito fuera Vale Qué tonto es el guiri, eh Muy tonto, tú Cuando le pille, tú voy a disfrutar la kill, tú Pero que no lo imagináis, eh Muy buena ¿Qué? Me da de rebote, tú No te lo pierdas, pavo Me da de rebote, ¿sabes? Vale, están ahí en el coche Ok Se te pilló Voy a callar la boquita A hachazo, loco A hachazo, estoy a callar la boquita Brasas, eres un brasas Ya puedes correr, ya Ya puedes correr, friend Creo que no tiene ni estamina, eh Creo que no tiene ni estamina, el pavo Pesado, es que tiene una voz, gente Que me está Me está pitando los oídos, eh Venga, vamos a ver Encima Eres un paquetón encima, loco Venga ¡SAT UP! ¡SAT UP! Vaya tonto, tú De verdad, eh Que gusto, loco Que gusto, tú Madre mía ¿Por qué silencio a la gente en este juego, gente? Por este tipo de cosas, ¿sabes? Que pesado, chaval Ahora hay que ocuparse de la rubita Eso Venga Jodemos aquí Al suelo Ya está Venga Dejar de hablar ya, por favor Y... A comer metal ¡Bum! Madre mía What the fuck ¿Qué peña, eh? Y yo sin poder silenciarles No le doy tú ¿Qué quieres, loco? ¿Stunearme? Inténtalo, my friend ¡Bum! 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 Y... ¡Bum! ¡A volar! ¡Brutal, tú! Muy buena, loco Dios Dios, qué pesado, tú Por favor No se callan No se callan Se están insultando entre ellos Yo creo, ¿eh? Que tío más tonto, tú, ¿eh? Tontísimo, gente ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué the fuck Am I supposed to do now? Dios 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 ¡Bum! ¡Oh, laddie! ¡Bum! 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 ¿Qué dicen, loco? En fin, 1750, gente Y por fin Que era lo que yo quería Subimos al 130 En fin, gente Para terminar Vamos a gastar puntillos por aquí Vamos allá Tenemos 3435 Y let's go Me quedan 20 niveles Para llegar al máximo ya De nivel En el juego Ya sabéis que es el 150 ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que evidentemente aquí Poco bueno nos va a salir Pero bueno Siempre es bueno intentarlo, ¿no? Los puntos hay que gastarlos Ya tengo todas las ejecuciones con Jason Que se pueden comprar O sea que No queda otra que Malgastarlos aquí Porque cosas interesantes Ya sabéis que no tocan nunca, locos O sea que veremos Vamos allá Vale, nada Interesante Es que es brutal, ¿eh? El ratio, tío Tiene que ser de 0,1 De que te salga Salga Alguna épica O legendaria ¿Sabes? Bueno, aunque veáis aquí Muchas épicas Me ha costado Muchas horas, ¿eh? Gente, os lo aseguro El tenerlas Es bastante complicado, tío Pero bueno Esto fuera de aquí A ver qué más Duro de pelar Nada Lo vendemos 935 935 Para gastar aún Petardo No me interesa Fuera Y última Roll perk A ver qué nos toca Y inspiración controlada 9% 0% Nada Fuera Sin más, gente Por aquí dejamos este nuevo vídeo De bien estece por el canal Espero que os hayáis echado unas risas Al igual que yo Aunque me he frustrado muchísimo La última partida Con el brazos ese Que no se callaba, gente Así que lo he dicho Saludos a todos Y germinen En hora de tres Reventad el botón de licazo Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!